Bueno gente, nos vemos. Gracias por haberse pasado. Fue bueno mientras duró. Te veré por la hueva tres horas. Pero bueno, se celebrará más tarde con un poquito la abraza, ¿no? Nos vemos gente. De hecho voy a darle host al des para que sigan viendo. ¡Ojo! ¡Ah, huevo! ¡Compré un host! ¡Ape, Bridgesito! ¡Gracias por los diez meses! ¡Los diez meses! ¡Verga! ¡Hola! ¿Cómo estás?